Una multitud se ha acercado al cementerio local para despedir los restos de quien viva fuera Héctor Letin Cancio, referente importante del Rally Nacional y también empresario de nuestra zona. Muchos vecinos, muchos allegados y también obviamente muchos empleados de la empresa que dirigía se han apostado aquí al cementerio local para darle la última despedida. También se han acercado dirigentes de la asociación Volantes General Roca, lo vemos por ahí a su presidente. Y también muchos empleados y vecinos aquí en el Hospital Central ya se han abierto las puertas para que puedan despedir los restos de quien viva fuera Héctor Letin Cancio. Gracias por ver el video.